en la clase del día de hoy vamos a contar y escribir chistes con qué propósito bueno con el propósito de que tú aprendas a escribirlos así como también a contarlos normalmente los chistes los cuentan los payasos y los comediantes algunos niños han dicho porque en la escuela nos enseñan a escribir chistes y también a decirlos bueno porque recuerda que tú de grande también puedes ser un gran comediante o puede ser un payasito algunos niños dicen yo quiero ser bombero yo quiero ser doctor yo quiero ser policía pero hay otros que dicen quiero ser comediante en grupo comenten para qué cuentas chistes bueno yo los cuento para reír y para divertirme en qué momento los cuentas yo los cuento en casa después de cenar o también los cuento en la escuela en la hora del recreo recuerda que una persona cuando cuenta un chiste debe de mover las manos hacer gestos moverse agacharse o saltar recuerda que el chiste también es bueno cuando una persona se empieza a mover no simplemente vas a contar un chiste y ya no recuerda que tienes que hacer cara de asombro de sorpresa de enojo de tristeza a veces tienes que hablar muy rápido a veces lento tú le tienes que dar una entonación para que tu chiste sea bonito bueno aquí nos preguntan recuerdan a alguien que haga reír mucho cuando cuenta chistes bueno en mi caso sí porque yo tengo un tío que se llama genovevo él me divierte porque contar los chistes pone unas caras muy graciosas también aquí nos preguntan cómo se cuentan los chistes bueno los chistes deben tener un final inesperado quien lo cuenta no debe anticiparse al final ni tampoco debe reír debe hablar con diferentes tonos de voz y hacer muecas mientras los está relatando bueno vamos a leer el siguiente chiste un señor muy emocionado le cuenta a su amigo ayer me compré un reloj de pulsera es automático y tiene correa de piel y qué marca pregunta el otro amigo pues la hora se digan que en este chiste un señor habla de una cosa y el amigo se refiere a otra que quiere decir la palabra marca en el chiste le dan el mismo significado el señor y su amigo comenta estos con tus compañeros bueno el señor usa la palabra marca refiriéndose a la hora porque está marcando la hora verdad un reloj marca la hora en cambio el amigo se refiere a la marca del reloj recuerda que los relojes tienen diferentes marcas es por eso que nos dicen que los chistes tienen un juego de palabras una persona habla de una cosa y otro se refiere a otra entendiste el doble significado de la palabra marca a ese juego de palabras se le llama doble sentido y es entre otras cosas lo que hace que un chiste sea gracioso porque se llama doble sentido a este juego de palabras se llama doble sentido porque la misma palabra tiene dos significados o la misma palabra se puede referir a dos cosas diferentes así como lo pudimos apreciar en este chiste una persona se refiere a que el reloj marca la hora y el otro se refiere a la marca del reloj bueno vamos a ver los siguientes chistes para entender un poquito más sobre el juego de palabras un niño entra a una óptica y le dice al vendedor quiero comprar unos lentes por favor el vendedor le contesta para el sol y el niño responde no para mí y se fijan como aquí también hay juegos de palabras el niño se refiere a que él quiere comprar unos lentes que son para él en cambio el vendedor le pregunta que si los lentes son para el sol si tú te fijas hay lentes que los usamos para el sol y hay lentes que los utilizamos para ver ahora vamos a ver el siguiente jaimito cuánto es dos por dos empate y cuánto es dos por uno oferta se fijan en este chiste de jaimito el maestro le pregunta que cuánto es dos por dos el maestro refiriéndose a las tablas de multiplicar dos por dos son cuatro el maestro quiere que jaimito conteste cuatro porque cuatro la respuesta que el maestro espera en cambio jaimito como es muy gracioso él está contestando con otra cosa también aquí y cuánto es dos por uno jaimito dice que es oferta el maestro está esperando que diga dos por uno dos se fijan cómo están aquí los juegos de palabras a ver vamos con el siguiente chiste un señor muy molesto llama el mesero mesero este plata no está hablando el mesero un poco apenado y sin saber qué hacer contesta no se preocupe señor en este momento le ordenó que se calle te fijas en este chiste el señor se refiere a que el plátano pues ya está muy aguado entonces en lugar de decirle aguado le dice está hablando de que está aguadito verdad en cambio el mesero se refiere a que el plátano estaba hablando no que estaba hablando es por eso que le dice no se preocupe señor en este momento lo voy a callar como pueden ver en todos los chistes hay muchos juegos de palabras bueno ustedes para que tengan más chistes pídales a sus papás a sus amigos o a sus vecinos así como también a sus compañeritos que les cuenten chistes después de que los cuenten los van a empezar a ordenar recuerden que hay diferentes tipos de chistes hay chistes de pepitos de curas de chinos de gallegos de ladrones de maestros de niños de burros hay muchos tipos de chistes piden a otras personas que les cuenten los chistes y ustedes anótenlos después los van a ir organizando y lo van a ir practicando no sé si a ustedes les ha pasado que en una ocasión alguien cuenta un chiste y tú no le entiendes porque tú no le entiendes y los demás sí bueno porque recuerda que hay chistes que popularmente se le conoce como locales por ejemplo por ejemplo si tú vives en la zona norte y hay ciertas palabras que solamente ellos hablan y tú nunca las has escuchado tú no vas a poder entender ese chiste después ellos te lo van a explicar y te van a decir ah mira es que esta palabra se refiere a tal o cual cosa bueno ahora vamos a ver el siguiente chiste un día en el salón de clase la maestra dijo a pepito pepito dime una palabra que empiece con de ayer ayer empieza con a y no con de dijo la maestra es que ayer fue domingo como pueden ver este chiste tiene guiones largos vamos a ver otro que no tiene guiones se digan aquí hay otro chiste pero este no tiene guiones mire vamos a leerlo en un partido de fútbol los elefantes le iban ganando a los gusanos con un marcador de 50 a 0 de repente el entrenador de los gusanos hace un cambio jugadores y mete al cien pies como delantero el cien pies comienza a meter un gol tras otro al final del partido gana los gusanos 75 a 50 después el entrenador de los elefantes incrédulo se acerca al grandioso jugador y luego de felicitarlo le pregunta por qué no había entrado antes al partido el cien pies un poco penado le contesta que estaba terminando de atarse las agujetas de los zapatos que indican los guiones largos del primer chiste de este primer chiste los guiones largos indican que está hablando un personaje si te fijas aquí está hablando pepito y está hablando la maestra es por eso que cuando habla una persona se le ponen guiones largo porque el segundo chiste no utiliza guiones largos no hay guiones largos porque relatado por un narrador en estos casos no se usan guiones como puedes ver en este segundo chiste una persona es quien está narrando ese chiste no es como aquí de que están hablando dos personas a la vez cuando alguien escribe un chiste reproduciendo un diálogo usa guiones largos para indicar que cada personaje dice exactamente lo que está escrito esto se denomina discurso directo cuando un narrador cuenta lo que alguien dijo sin reproducir palabra por palabra emplea el discurso indirecto dicho de otro modo el discurso directo se refiere al diálogo entre dos o más personas en el mismo espacio y tiempo para indicar el cambio de persona que habla se utiliza un guión largo al inicio de la oración para que entiendan un poquito mejor vamos a ver el siguiente ejemplo buenos días camila cómo te fue en el examen ayer buenos días germán me fue muy bien pudiste ir a visitar a tu abuelita si le llevé unas flores y pasamos una bonita tarde aquí como puedes ver hay un discurso directo están hablando dos personas en el mismo tiempo y en el mismo lugar es por eso que se están utilizando los guiones largos ahora vamos a ver el discurso indirecto el discurso indirecto es una forma de interpretar lo que se ha hablado en otro espacio y en otro tiempo además se usan nexos a camila le fue muy bien en su examen de ayer y le preguntó a germán si había podido visitar a su abuelita este le respondió que le llevo unas flores y también que pasaron una bonita tarde te fijas es exactamente lo mismo pero aquí hablan dos personas a la vez y aquí solamente una persona lo está narrando es por ejemplo imagínate que tú estás presente y están hablando solamente germán y camila después tú se lo estás contando a tu mamá o a tu abuelita si te fijas tú aquí estás narrando lo que sucedió entre estos dos personajes bueno vamos a ver si entendimos lo que es un discurso directo y un discurso indirecto cambia el siguiente chiste empleando el discurso directo mira aquí tenemos un chiste en forma indirecta o utilizando un discurso indirecto un niño le pregunto a su hermano que era muy bromista porque algunas personas no les gusta comer caracoles el hermano le contesta que la razón es porque a esas personas les gusta la comida rápida si te fijas este chiste es utilizando el discurso indirecto ahora tú vas a escribirlo pero utilizando el discurso directo bueno tú lo puedes escribir así mira le vas a poner el guión y va a hablar el niño y dice porque algunas personas no les gusta comer caracoles aquí vas a abrir el signo de interrogación y aquí lo cierras si tú te fijas aquí no había signos de interrogación aquí si tú los vas a poner ahora va a contestar el otro y le vas a poner tú el guión largo y vas a contestar porque algunas personas les gusta la comida rápida si te fijas es el mismo chiste solamente que aquí estás utilizando el discurso directo porque estás utilizando los guiones y aquí es un discurso indirecto ahora vamos con los siguientes chistes a dónde va la hormiga después de ir al jardín pues a la primaria ahora vamos con el segundo un agricultor le comenta a su vecino hace un mes plantea zanahorias qué crees que salieron el vecino contesta pues zanahorias no salieron conejos y se las comieron todas qué signos de puntuación aparecen en ambos casos mira aquí aparecen los signos de interrogación aquí los podemos ver y también los podemos ver aquí mira aquí están los signos de interrogación también podemos ver los signos de admiración aquí empieza y aquí acaba aquí empieza y aquí termina también podemos ver los guiones largos el primer chiste tiene guiones largos el segundo chiste también tiene los guiones largos cómo debe ser la entonación cuando utilizas signos de admiración o signos de interrogación bueno la entonación en los signos de interrogación es en forma de pregunta la entonación en los signos de admiración es de sorpresa u orden según sea el caso ahora bien los signos de admiración se escriben al principio y al final de las oraciones o palabras para expresar asombro alegría enojo o queja se utilizan para llamar la atención hacia algo exagerando lo o enfatizando lo los signos de interrogación indican que es una pregunta mira para que lo entiendas un poquito mejor mira aquí lo vamos a ver para que lo entiendas un poquito mejor él pregunta a dónde va la hormiga después de ir al jardín si te fijas está preguntando verdad como está preguntando se pone un signo de interrogación a dónde va la hormiga es una pregunta ahora aquí él dice a la primaria ahora aquí podemos ver el signo de admiración verdad donde dice pues a la primaria te fijas aquí empieza y aquí termina en este caso también lo mismo mira qué crees que salieron él está preguntando verdad en este chiste le pregunta qué crees que salieron y él asombrado dice pues zanahorias y el otro dice no salieron conejos y se las comieron todas si te fijas aquí empieza y aquí termina a un asombro verdad y el otro aquí inicia y aquí termina es por eso que aquí vamos a poner el signo de admiración al inicio y lo ponemos también aquí al final de esta forma es como tú vas a ir poniendo los signos de interrogación y los signos de admiración recuerden que hay diferentes tipos de chistes verdad también hay chistes de colmos como el siguiente cuál es el colmo de un calvo tener ideas descabelladas cuál es el baile favorito del tomate pues la salsa se fijan hay diferentes tipos de chistes ustedes como les digo vayan practicando todos los chistes que les vayan diciendo los van a ir practicando y los van a ir anotando recuerden que cuando los vayan a ir contando le van a poner un poquito de juego de palabras de entonaciones para que sea un poquito más divertido cuando escribas un chiste no olvides utilizar de forma adecuada los signos de admiración y de interrogación revisa la ortografía y recuerda que debe escribir lo mejor posible para que sea entendido el chiste mira vamos a practicar con este un niño pregunta a otro que se pone un super niño después de bañarse su capa no su perfume te fijas cómo fue escrito este chiste ahora si tú le pones los signos de interrogación los signos de admiración y los guiones largos se mira diferente chécate ahora como lo escribimos aquí recuerda que cuando tú vayas a hacer un chiste que lo vayas a poner en tu libreta ponle también dibujitos o colorealos para que sea muy bonito y como te digo también pone todos los signos de admiración de puntuación o los guiones largos así como aquí un niño pregunta a otro que se pone un súper niño después de bañarse a que si te fijas estamos poniendo los signos de interrogación aquí inicia la pregunta y aquí es donde termina también recuerda que vas a poner correctamente los acentos él le dice su capa cuando está contestando y el otro contesta no su perfume si te fijas aquí le estamos poniendo los signos de admiración ahora compara el chiste que escribiste originalmente y después cuando tú lo corregiste aquí se entiende un poquito más y también causa más gracia bueno después de que ya hayan escrito todos sus chistes recuerden que los van a poner en limpio verdad para que este sea su producto final también aquí tienen que revisar toda la ortografía qué título le van a poner a su libro qué secciones tendrán las que habían decidido u otras diferentes como les decía los pueden ir separando chistes de pepito chistes de niños chistes de borrachos chistes de cura de maestros o de alumnos después van a ver si van a hacer un libro para cada uno o de ahí le van a sacar copia ya depende de ustedes si cada uno quiere tener un ejemplar o solamente van a tener un libro para todos después de que terminen van a hacer su auto evaluación y van a contestar utilizo juego de palabras para contar y describir chistes si ya lo haces bien lo vas a marcar aquí si lo haces a veces vas a marcar la siguiente casilla recuerda que todas tus respuestas deben de estar en lo hago muy bien identifico las diferencias entre discursos directos e indirectos uso adecuadamente los signos de admiración y de interrogación recuerda que esto lo vas a lograr conforme vayas practicando marca con una palomita la opción que desprese la manera como realizas es tu trabajo evita ofender a alguien cuando cuento chistes si lo hago siempre lo vas a poner aquí recuerda que cuando tú vayas a hacer un chiste o lo vayas a contar no vayas a ofender a ninguno de tus compañeritos alguno de tus amigos o de alguien de tu familia cumplo los acuerdos a los que llegué conmigo cumplo los acuerdos a los que llegué con mi grupo me propongo mejorar en aquí vas a escribir en qué es lo que vas a mejorar si por ejemplo estás fallando en los signos de admiración o de puntuación o en los guiones o quizás no hayas entendido bien los discursos directos o indirectos aquí tú lo vas a escribir que te proponen mejorar ese punto bueno amiguitos hasta que ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo no 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 ¡Gracias!